Dos, 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 hola, 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 sí, dos, hola, ok, hola, sí, dos, dos, claro, sí, vamos a ir a la nave de corritos por ahí, se va a la logo del año y para los que están echando sus ricas aralacitas, saluditos de la buena por ahí, compadre, a ver a todos los que están echando sus copitas por ahí, están festejados, queremos verlos, y se vienen sus copitas, porque se vienen grandes chilenas de, y a esa maguita, viven, calaveras de gato por ahí, y la niña del teléfono, y la flor de piña, zonas de vetaza, grandes chilenas de los elegidos de tierra, y la flor de mixteca, morani, o se llama la logo del año, y por los que ya están pisteando esta noche, los que les gusta andar con las trocoras mamalonas, cuéntenle, primo, se llama la logo del año, y ve cómo nos ha hecho el primo, dice... ¡Súbele, prima! ¡Vaya, para esos parecitos, abrindo a la braza, donde se agarraron! ¡Sombroso, primo, Mojaca, primo! A veces de medianoche, y a veces de manstar La tarde en tres mil votos El tiempo no importará El diario que hagan para Esa tarde se fallará Por los ojos del año Borraba en práctica Cuesta de mirar el mundo Volviendo a ver lo mismo Como héroes que se pude suerte Me da hasta que estoy vivo Están volviendo a mi padre Hablando a mi amor En tu alejada historia Me le quiero a los amigos Como vuelvo a hablar de los amens Que yo sé quién es todo Bueno, es que si me ha ganado Que yo sé quién es todo Que yo sé quién es todo Como vuelvo a hablar de los amens Que yo sé quién es todo Por los ojos del año Por los ojos del año Por los ojos del año Y por los ojos del año Pues me he mirado lo que quiero Y también me diré Todo me llame perfecto Y me gustan bien Y también me gustan bien Que yo sé quién es todo Y también me gustan bien De orejón hasta Tantanoma, frases de puestos de pie Y te amo por olvidarlo, sin juego te enseñé Cuando a ti la roja gringa, tu amistad rey en pie De orejón hasta Tantanoma, frases de puestos de pie De orejón hasta Tantanoma, frases de puestos de pie De orejón hasta Tantanoma, frases de puestos de pie De orejón hasta Tantanoma De orejón hasta Tantanoma Para que no se vayan tristes y secos por ahí ¿Cuánto vienen grandes chilenos ahí para que se pongan a agarrar ahí a las tías? ¿Cuánto vienen grandes chilenos ahí? De orejón hasta Tantanoma, frases de puestos de pie De orejón hasta Tantanoma, frases de pústos de pie De orejón hasta Tantanoma, frases de puestos de pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!